El próximo 22 de octubre es la fecha límite para registrarse o hacer cambios de dirección, cambiar de partido, para votar, etcétera, etcétera. Qué mejor que nos acompañe aquí la vocera del registro de electores, Carmen López. Qué oportuna tu visita, Carmen, en esta mañana. Muy buenos días. Platicábamos, ¿no? Y después de ver un debate, si bien un debate no gana una elección presidencial, pero sí se busca ese 25% del voto indeciso del cual yo te comentaba que soy parte, ¿no? Ahorita sí realmente me encuentro, como muchos que nos ven, en una disyuntiva. Pero es importante estar, bueno, ya somos elegibles los ciudadanos americanos para votar, pero hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. Hay que tomar acción. Siempre estamos hablando y creo que es la hora que todo mundo tiene que ir a votar. Como dices tú, no has decidido, pero hay que decidir para votar. Si no deciden por nosotros. Exactamente. Si uno no toma acción, otra persona toma control sobre nuestra voz latina, ¿no? Así es. Importante además, Carmen, enfatizar en el voto hispano, ¿no? Exactamente. Ahorita tenemos los números, es que las personas se inscriban para votar. Quiero mencionar que ahorita es muy fácil, te puedes inscribir por internet y solamente tienes que tener un archivo con el departamento de vehículos, ¿no? O sea, que tienes que haber tenido una licencia de manejar o una identificación de California. Y es lo más fácil que se puede hacer. Nada más ve a nuestro website e inscribe a votar. Entonces, para que la gente nos entienda, si no nos inscribimos antes, no vamos a poder votar en noviembre, ¿es correcto? Es correcto. La fecha límite es el 22 de octubre, como mencionaron anteriormente, pero no hay que dejarlo para el último momento. Como buenos latinos, ¿no? Ahí el 21 en la tardecita vamos a inscribirnos. Sí, tiene que tener tiempo para procesar todo. Claro, claro, ¿no? Y tener los requisitos que esto conlleve. También es muy importante recalcar que uno, inclusive, si dice, hijo, es que yo para qué voto, no voy a tener tiempo, lo podemos hacer hasta por correo, nos podemos inscribir para hacerlo por correo, ¿no es así? Ahorita estamos promoviendo eso por el costo de la gasolina, carísima, el tiempo, no tienes que esperar en línea. Yo trabajo allí, yo voto por correo, porque es muy fácil de la comunidad de tu casa, nada más mandas el voto unos cinco o seis días antes de la elección. Si se te pasa la fecha, la puedes ir a entregar personalmente a cualquier lugar de votación. ¿Dónde podemos obtener un formulario de inscripción de elector? En el internet, www.sd.com. Exacto, que tenemos la información ahí en pantalla. Recordamos la importancia del sufragio, hay que salir a votar, pero antes hay que inscribirse y tenemos hasta el 22 de octubre. Gracias por estar con nosotros en esta semana. Toda la familia, hay que ir a votar. Bueno, los mayores de 18 años. Los de mayores, pero toda la familia. Definitivamente que sí. Vamos, ahora del otro lado del estudio, Gabriel Sotelo tiene un invitado de honor. Adelante, señor.